Según ASTIC, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, el transporte pesado de mercancías representa el 4,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Un reducido porcentaje que, afirman, se debe a la profunda transformación que desde hace más de una década se lleva haciendo la gestión empresarial y logística del sector para reducir la contaminación que provoca. Desde la Asociación Internacional recuerdan que la puesta en marcha de medidas como la inversión en vehículos de mayor eficiencia energética, la formación de los conductores en habilidades de conducción económica o la puesta por la alta tecnología para optimizar la planificación de rutas con el fin de minimizar tiempos muertos y recorridos en vacío. Según ASTIC, todas estas medidas han conseguido que los nuevos vehículos que las empresas transportistas incorporan a sus flotas hayan disminuido sus emisiones de dióxido de carbono en la última década más de un 20% por cada tonelada kilómetro producida. Aseguran que el sector es el primer interesado en que ese porcentaje se reduzca paulatinamente hasta llegar al límite de cero emisiones en 2050. En esta línea recuerdan que uno de los aspectos en los que más inciden los expertos para frenar las emisiones es en la renovación de la flota y es que un motor de un vehículo pesado bajo la normativa de contaminación Euro 2 supone un 95% más de vertido de gases a la atmósfera que aquellos modelos Euro 6 que se comercializan en la actualidad. Recordemos que la Unión Europea ordena al sector del transporte de mercancías por carretera que en 2025 el vertido medio de los camiones nuevos sea un 15% más bajo que en 2019 y para 2030 se propone un objetivo de reducción de como mínimo un 30% con respecto a 2019.